Mi nombre es Peter Argueta, pertenezco al Grupo de Volcanología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de Incibú. El día de hoy vamos a hablar sobre censuramiento remoto aplicado a la volcanología. En el Grupo de Censuramiento Remoto procesamos imágenes satelitales de agencias espaciales como NASA y ES. Esta información nos permite conocer la actividad en la superficie de los edificios volcánicos. Los satélites están orbitando la Tierra. Estos satélites están tomando información en tiempo real. Los satélites llevan a bordo sensores que toman información en el óptico, en el térmico y en radar. Esta información en el Grupo de Volcanología la procesamos para conocer las diferentes amenazas volcánicas. En el Grupo de Censuramiento tenemos técnicas automáticas que nos permiten estudiar la evolución de flujos de lava, algunos depósitos de flujos piroclásticos y dispersión de caídas cenizas. Toda esta información de imágenes satelitales, así como los demás estudios de los otros parámetros, pueden encontrarla en la página oficial de Incibúme, así como en sus redes sociales. Incibúme. 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 Incibúme.